¿Qué has visto? ¿Qué limpia está? Bueno, se estuvo todo un día limpiando la barca. Son testigos. Ellos son testigos. Yo estaba aquí, que me dejé la espalda. Bueno, a ver cómo va el día de hoy. Ahora todo parece genial y la hostia y tal. Pero ya veremos luego si funciona. Porque estamos saliendo, pero en realidad la barca no funciona. Solo funciona un poco. Estamos a la espera de que se arregle. Así que bueno. O sea, funciona, pero más lenta, ¿no? Sí, a ralentí. Hemos cogido la barca. Sin realmente saber si funciona al 100%. Pero tampoco es un problema porque vamos allí. Que está a 500 metros. Dios, vaya ola. Tú cuando ya no te caigas, ¿eh? Yo creo que el ancla ya está echado. Si no, si vemos que la parte de atrás del barco, la popa, toca las rocas, es que no está bien echada. ¿Qué? ¿Cómo es el tema? Un poco de demasiadas olas. Ya nos pasó en menor que una vez y no quiero repetir. Esto iba a ser un poco... Vamos a salir un poco de chill para alejarnos de la playa. Aquí en el barco. Hay unas olas que... Igual nos mareamos un poco. Así que igual la historia continúa en... La finca. Muy bien. Porque esto el barco va a durar... No creo que llegue ni a media hora realmente. Aquí en el video editado se va a ver rollo una toma, otra toma, tal. Que en total al final dura 10 minutos. Lo cual sería un video log de un día, tal. Pero esto realmente no va a ser ni 30 minutos de vida real, ¿eh? No de video log. Así que, no sé. El perro se está muriendo de calor. Aquí tienes mucho calor. ¿Te estás mareando o qué? Tento no pensarlo. No lo pienses, ¿eh? Aunque te lo recuerde, no lo pienses. Exacto. Que te estás mareando. Es que se mueve un montón. Qué asco da. Me ha recordado a la Sonion Rings, el olor. Como ese video. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un restaurante bastante epic. Si vives por Barcelona o... Bueno, si vives por Castelfels ya lo conocerás. Aunque yo no lo conocía. Un restaurante bastante epic. Es ahí. Esto es la cúpula. Y esto es el chiringuito. Ambos son la cúpula garraf y el chiringuito garraf. Y es bastante epic para salir un día de noche o al mediodía mejor y tener estas vistas. Bueno, esta chica no, ¿eh? Bueno, a menos que comas con prismáticos. Que si comes con prismáticos es que eres un poco marrano, ¿eh? ¿Qué haces comiendo ahí con prismáticos? Esa es la que quieres ver ahí en la playa, ¿eh? Y aquí viene. Y aquí viene Marc Fausté. Buah, qué inradical. Buah, se nos están parados. Y aquí va la cúpula garraf. Qué chula. ¡Ul, lúl! Se me moja la cámara. ¡Ul, lúl! ¡Ul, lúl! Bueno, este es el que lleva el restaurante de detrás. El que hemos dicho antes. Oye, qué olas, ¿eh? Hombre, yo pensaba que ibas a fallar, ¿eh? ¿Qué me decías? ¿Que tenías la tabla o que no tenías la tabla? Estábamos ya aquí, vamos a fallar. Casi me piro y se queda este solo aquí. Porque se está mareando. Bueno, sí, un poco. Tío, flipas lo mal que está el mar, ¿eh? Exagerado. No, 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 que a mí me va a salir la cara. No, tira. Vale, vale. ¿Easy que viene a ayudar o qué? Easy es la ayudante de capitana. Hombre, realmente, entre Easy y Carla, ¿quién ha ayudado más? Hostia, el tío ha hecho... Como sabía que íbamos a hacer un V-Log, ha hecho mil flexiones antes de venir, por eso ha llegado tarde. El único que trabaja, que trabajó ayer noche y ha trabajado hoy, y su tiempo de descanso en vez de pararse a comer un bocadillo, viene aquí... Hostia, qué tío, tío. Que no les pase nada. Esto es un colega, ¿eh? ¿Quién es Easy? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? ¿Quién es? ¿Quién es Easy? ¿Quién es? ¿Quién es? Este, bueno, este video-log es para esos 106 o 108 subscribers. La fama... ¿Qué tío más humilde? Es que mira, llevo gafas de sol porque es que si no me reconocen por la calle, fotos, autógrafos, paso, paso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí Menos mareada A ver Isi, te vas a caer al agua Qué estrés animal Al final nos íbamos a ir en media hora Pero mira, ha durado más el tema A ver si puede estar Pero la verdad es que está fatal Uy, mira esa barca inhumana Vamos a recoger el ancla Hola tio Nos vemos Vamos 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 Vamos